El pelado Trebuque filtró el mensaje de Mireille a su gabinete que pone nerviosos a los K. No nos paran más. A apretar los dientes, a apretar los dientes, pasemos la tormenta, que no nos paran más. El gobierno después de comenzar a cerrar una semana muy difícil, acá son las más complicadas de su gestión, alguien habló de tormenta, alguien habló de tormenta, tiene cifrada esperanza en la semana que se inicia. El gobierno entendió el golpe desde la crisis por la salida del jefe de gabinete, pose, el escándalo por los alimentos y en medio de toda la situación, si se quiere también, de la reforma jubilatoria que le votó la oposición y le marcó la agenda, le marcó la cancha. El gobierno tiene cifradas esperanzas en la semana que arranca, a partir del lunes. ¿Por qué? El miércoles se va a tratar en la Cámara Alta, en el Senado, de la Ley de Bases y el gobierno cree que tiene los números para que la Ley de Bases obtenga, por fin, la bendita media sanción que le falta con modificaciones. Volverá a diputados y en un trámite relámpago se cree, se va a aprobar. Esta es la cuenta que hace el gobierno. Y además, tomó nota hoy del índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4.4. El mes pasado, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires había dado un punto porcentual más que el INDEC nacional. Es decir, no tengo que el gobierno festejó, pero tomó el número de la Ciudad de Buenos Aires como algo positivo en vista de lo que va a ser el índice de inflación, nivel país que se va a dar a conocer el jueves. El presidente de la Nación, ayer, les voy a leer esto, ayer, luego de esta tormenta política, ¿por qué no? Le escribió a algunos de sus colaboradores, a algunos de sus ministros, un mensaje que dice más o menos esto. No voy a leer el mensaje en sí, tengo la idea, no el mensaje. La idea que le transmitió a sus colaboradores es esta. A apretar los dientes, a apretar los dientes, pasemos la tormenta, que no nos para más. Les dijo el presidente a algunos de sus ministros, vía un WhatsApp, vuelvo, pasemos la tormenta, pasamos esta tormenta, es decir, está capeando un temporal el gobierno. A apretar los dientes y no nos paran más. Alguien le dijo por ahí, Terminator, dientes apretados y mirada en el objetivo. Dientes apretados y mirada en el objetivo. Y para ese objetivo, manso favor le hace al presidente Milley y al gobierno del presidente Milley, personajes como Pablo Moyano o como Máximo Kirchner, a quien el gobierno lo cree y lo considera como uno de los integrantes del Tren Fantasma. Y el Tren Fantasma está dispuesto a hacer todo lo posible para zamarrear a Milley, hasta el punto tal, quiere un sector de la oposición a que tire la toalla. Ahora, noten esto y el favor que le hacen al gobierno, que después de una semana muy difícil, vuelven a caso las dos personas que menos imagen positiva tienen, o visto de otra manera, que mayor nivel de rechazo tiene la sociedad. Ahora, Moyano Pablo, el dirigente sindical peor visto del país es este, es Moyano. Cada vez que habla Moyano sube el gobierno y va a protestar el miércoles. Buenísimo, dijeron el gobierno. Y el dirigente con peor imagen o mayor imagen negativa a nivel país es, de acuerdo a muchas encuestas, Máximo Kirchner, habla criticando a Milley. Buenísimo, dice en el gobierno, que siga hablando. Le preocuparía al gobierno si el Tren Fantasma habla bien del gobierno. Como habla mal, le hacen un favor. El gobierno quiere confrontar con estos personajes del pasado para discutir el modelo de antaño y no muchas cosas de la realidad. El conductor de la Nación Más tiró la bomba en vivo y reveló detalles sobre una idea que transmitió el presidente a sus colaboradores para los próximos meses. Dientes apretados y mirada en el objetivo. En la Nación Más anuncian que el gobierno cree que tiene los números necesarios para que la ley de bases obtenga la medida de sanción que le falta en el Senado, y esto deja hasta las manos a la oposición golpista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!